¡Parseres y parceritas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que ustedes y yo estemos por acá compartiendo en este espacio, les cuento que el día de hoy hay farra, sí señores, me voy a echar la bailadita porque les cuento que me encanta bailar, yo me disfruto la música, lo haga bien, lo haga mal, ustedes nomás relájense y disfruten que de eso se trata la vida. Oigan, y como hay baño y como estoy arregladita, dije pues voy a aprovechar para antes de irme compartir aquí con ustedes esta video reacción y es que me contaron que van a sacar un nuevo billete, una nueva denominación, Money Money, sí señores, make it rain, y es que este billete va a tener un valor de $2,000 pesos mexicanos y por ahí obviamente tuve que hacer la traducción y ver la conversión y ver a cuánto equivale y es más o menos a $100 dólares, así que digo, wow, definitivamente va a ser un billete bien, bien importante, bien significativo, así que bueno, hagámosle, empecemos, pero antes de eso recuerden quedarse hasta el final porque hoy hay saluditos, hoy hay saluditos y recuerden también darse una pasadita a mis otras redes sociales, a mi TikTok, mi Facebook y mi Instagram, que por allá les estoy siempre subiendo fotos de la pinta completa para que chismoseen y para que vean y también pues otro tipo de contenido un poco más cotidiano y más cercano, así que bueno, antes también de que empecemos, dejen su like, oigan, no les cuesta nada, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que estemos por acá siempre conectados. Listo, ahora sí a lo que vinimos, vamos y nos fuimos con esto. ¡Ay! ¡Hola! Y bienvenido a Lion Alchemy. ¡Lion Alchemy! Una de las dudas que últimamente hemos recibido en el canal tiene que ver con la emisión de nuevas monedas de México durante este 2022. ¿Acaso habrá nuevas monedas conmemorativas o de colección este año? Sin lugar a dudas, esta es una interrogante bastante razonable, sobre todo si tomamos en cuenta la cantidad de monedas nuevas emitidas el año pasado en el país, pues con cuatro nuevas monedas conmemorativas de cuño corriente y tres nuevas monedas de plata esterlina de colección, podemos decir que el año 2021, al menos numismáticamente hablando, fue muy destacado. No obstante, en este año 2022 el panorama luce muy diferente, pues por ahora no se sabe nada sobre la emisión de nuevas monedas conmemorativas o siquiera sobre planes o propuestas para emitir alguna nueva moneda mexicana fuera de las ordinarias que forman parte común del cono monetario, por lo que desafortunadamente es muy probable que este año no veamos nuevas monedas. ¿Pero qué pasa con los billetes? Tampoco habrá nuevas emisiones. ¿Qué ha pasado con el nuevo billete de 2 mil pesos mexicanos? En este video me gustaría compartirles todo lo que se sabe sobre esta futura emisión hasta este momento, así como mi opinión sobre este billete de alta denominación que se encuentra considerado dentro de la nueva familia de billetes G del Banco de México, además del por qué creo que se acerca cada vez más a la circulación. Y antes de comenzar los invito a suscribirse al canal para no perderse esta clase de información. Gracias por su apoyo. El 27 de agosto del 2018 el Banco de México informó al público en general sobre la emisión de una nueva familia de billetes, la familia G. Esta nueva familia de billetes se pondrá en circulación de manera escalonada a partir de ese mismo día, comenzando con el nuevo billete de 500 pesos, la denominación más utilizada actualmente de todos los billetes del país. El plan era que gradualmente se fueran introduciendo los nuevos billetes con nuevos diseños para que eventualmente terminaran sustituyendo a los billetes de la anterior familia de billetes. La familia F. originalmente se tenía previsto que después de la puesta en circulación del entonces nuevo billete de 500 pesos con el retrato de Benito Juárez impreso en un color predominantemente azul, se pusiera en circulación en el año 2019 al nuevo billete de 200 pesos, en el año 2020 al nuevo billete de mil pesos, en el año 2021 al nuevo billete de 100 pesos y finalmente en el año 2022 al nuevo billete de 50 pesos. Blanca evidentemente terminó siendo modificado. Sin embargo quizás las dos noticias más trascendentes durante esta presentación serían primero que nada el anuncio de la desaparición del billete de 20 pesos y después la consideración para su emisión de un nuevo billete con una denominación de 2 mil pesos. Desde ese momento en el 2018 y hasta la ceremonia más reciente de puesta en circulación del nuevo billete de 50 pesos, el Banco de México ha sido cuestionado sobre esta nueva emisión. ¿Por qué una nueva denominación? ¿Se imprimirá este billete? Y de ser así, ¿cuándo se pondrá en circulación este nuevo billete? La información al respecto ha sido muy hermética, sin embargo esto es lo que se sabe. El nuevo billete de 2 mil pesos está considerado como un subproyecto del programa de la familia de billetes G. Hasta el momento de los 10 subproyectos que componen el programa, este es el único que no se ha concluido. El estado actual, de acuerdo al Banco de México, del subproyecto del billete de 2 mil pesos, es que la junta de gobierno ya ha aprobado la propuesta de motivos temáticos e incorporar en su diseño, por lo que el billete está listo solo en espera de su autorización para su emisión. El diseño de este nuevo billete tendrían al anverso los retratos del poeta Octavio Paz Lozano y la escritora Rosario Castellanos Figueroa, dos representantes del México contemporáneo. En el reverso de este nuevo billete de 2 mil pesos, estaría presente el murciélago maguellero y el agave, representando el ecosistema de las selvas secas, además de una representación de antiguas instalaciones industriales de tequila. Se cree que de acuerdo al patrón de billetes impresos en esta familia de billetes G, su color podría ser predominantemente amarillo. ¿Pero qué dice el Banco de México sobre su fecha de puesta en circulación o su posible impresión? Ciertamente, no mucho. El Banco de México ha declarado en reiteradas ocasiones que solo se emitirá este billete si se considera que se requiere para satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Pero llegaríamos los usuarios a tener la necesidad de un billete de 2 mil pesos? La respuesta más obvia sería que tendríamos la necesidad de estos nuevos billetes si de repente los precios de los productos y servicios que consumimos tuvieran una alza generalizada en los precios que nos hicieran gastar más y para ello requeriríamos de billetes de más altas denominaciones para pagar por las cosas. Y es que históricamente la emisión de billetes de alta denominación curiosamente casi siempre coincide con las dificultades económicas de los países. La más evidente de todas es la inflación. A mediados de 1994, el billete de más alta denominación en el país era el de los 100 nuevos pesos. Previendo la futura devaluación del peso en 1995, en octubre de 1994 se introdujeron en el país las entonces nuevas denominaciones de 200 y 500 nuevos pesos. Lamentablemente y aunado al famoso error de diciembre, la crisis económica de 1995 sería mayor a la prevista, llegando a tener en el país una inflación del 51.97%. En el primer trimestre del año 2001, la inflación general promedio en el país fue de 7.5%. Un año después, el 26 de marzo del 2002, el Banco de México aprobó la emisión del nuevo billete de mil pesos azul con el retrato de Miguel Hidalgo en el anverso. Aunque de manera muy prudente, este billete se puso en circulación hasta el 15 de noviembre del 2004, un momento donde había más estabilidad. Entonces la inflación es un indicador económico muy importante a considerar para la emisión de nuevos billetes de alta denominación, lo que nos lleva a la situación actual del país. En el mes de diciembre pasado, la inflación general se ubicó en 7.36%, la más alta en 20 años, que no había sido vista desde principios del año 2001, lo que en mi opinión acerca más al billete de 2 mil pesos a la circulación. Y es que hay que recordar que cuando se habló por primera vez de este billete, era el año 2018, un año en que ciertamente la inflación estaba alta con un 4.9% anual, pero se contaba con la expectativa de poder reducirla en los próximos años, por lo que el billete de 2 mil pesos sonaba más bien a una idea que a una realidad. Sin embargo, nadie se imaginaba o se imaginaría que vendría esta actual pandemia o que se experimentaría la actual inflación del país, la cual ha provocado un alza en los precios, por lo que de seguir así esta tendencia a la alza, no sería raro que en un par de años veamos esta futura emisión. Como les comentamos, el diseño ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno del Banco de México, quienes actualmente solo monitorean la demanda de efectivo en espera de una decisión. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que veremos este billete pronto? Deja tu opinión en la parte de los comentarios. Y bueno, antes de despedirnos y para los entusiastas que esperaban buenas noticias sobre nuevas monedas este 2022, me parece que las pocas posibilidades de ver una nueva moneda este año tendrán que ver con el centenario del fallecimiento de Ricardo Flores Magón, pues hay que recordar que este año 2022 ha sido declarado en su nombre en México, por ser uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Así que no queda más que esperar alguna propuesta para emitir una moneda en su honor. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. No olviden activar la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos videos. Esperamos que se encuentren muy bien. Recuerden que están en Lion Alchemist, su canal de numismática. Nos vemos muy pronto, entusiastas. Bueno, pues muchas gracias al canal de Lion Alchemist, por cierto, que tiene un nombre bien particular. Acá les dejo el link en la descripción para que vayan y le den mucho amor al canal original, creador de este video. Y este nombre, Alchemist, me parece interesante. Bueno, Lion, porque pues me imagino que representa la fortaleza de lo que es el león, ¿no? El rey de la selva y alquimist, porque debe tener alguna afinidad con los inicios de la química, de la ciencia, de estas bases que fueron tan importantes donde el ser humano realmente empezó a descubrir cosas, los elementos de la tabla periódica, de muchos otros temas que hacen que hoy en día podamos comprender muchas cosas relacionadas con la ciencia. Obviamente nos falta un montón, un proceso, pero interesante que Erasaf le haya puesto este nombre a su canal. Con respecto a lo de los billetes y lo de las monedas, debo empezar diciendo que nunca había tenido la oportunidad de ver ningún billete ni ninguna moneda de la, pues, mexicano, obviamente. Entonces, de la denominación de las monedas mexicanas o de los billetes mexicanos, es a lo que me refiero. Así que me pareció muy chévere, muy interesante, muy bonitas las monedas, prácticamente todo tremendo paisaje en estos pequeños circulitos, así que me pareció muy chévere. Me respondieron al final una pregunta en que yo estaba haciéndome mientras veía el vídeo y era justamente, bueno, pero ¿cuál es la necesidad de hacer cambios de billetes en las naciones en general? No solamente en México, sino en general, ¿no? Porque, pues, eso representa también dinero, eso representa muchísimos recursos que hacer esos cambios simplemente porque, ay, cambiemos el diseño y ya, pues no creo, tiene que haber una razón. Y ahí la respondieron. Y sí, pues, definitivamente está relacionada con la inflación de la economía de los diferentes países del mundo que, indiscutiblemente, pues, en esta pandemia todos se vieron sumamente afectados. Unos países más que otros, por ejemplo, México, pues, no se endeudó, a diferencia de muchísimos países que resultaron mucho más endeudados de lo que se creía. Y es que, obviamente, nadie estaba preparado ni con recursos ni a nivel económico con esta pandemia que afectó, pero bueno, ahí nos explicaban que finalmente esa es la razón principal, la inflación. Y para los que de pronto no entienden muy bien a qué se refiere esto de la inflación, pues yo no es que sea la durísima aquí experta en temas de economía, pero con lo que posiblemente pueda les voy a tratar de explicar a como yo lo entiendo y como yo creo que es. Obviamente, el valor del dinero va cambiando con el tiempo por diferentes razones, por diferentes cosas que estén pasando en el mercado, por diferentes cosas que estén pasando en la economía, en los países y en el mundo en general. Pero les voy a dar un ejemplo. Ustedes tienen un dinerito guardado en su cuenta de banco, entonces voy a hablar de 10 mil dólares. Digamos que yo tengo 10 mil dólares en mi cuenta de banco en este momento porque ahorré y la tengo ahí. Y digamos que en este momento yo me puedo comprar el carro X con 10 mil dólares, ¿verdad? En estos momentos estos 10 mil dólares me representan una equivalencia a este dinero para poder adquirir determinada cosa. Si yo dejo guardado ese dinero ahí, no lo invierto, no hago ningún negocio y vuelvo a intentar hacer la transacción de aquí a un año o dos años, por ejemplo, e intento hacer la misma transacción o intento utilizar ese mismo dinero equivalente en lo que yo podía comprarme hace un año, pues ya no voy a poder utilizarlo porque ya ha habido un cambio en la economía donde todo ha subido, todo ha tenido una alza en los precios y entonces esos 10 mil dólares que yo tenía ahí guardados ya no van a ser equivalentes a lo que hacía un año si eran equivalentes y eso es lo que ese cambio en la representación del dinero es lo que se denomina inflación. Así es como les podría yo explicar a grandes rasgos qué es lo que significa, ¿no? Entonces esa es la razón, por ejemplo, por la cual muchísimos economistas recomiendan a las personas que en vez de tener su dinerito guardado en una cuenta de banco, pues que lo inviertan porque si no la misma inflación se les va a ir comiendo la platica poquito a poquito y también súmele a eso si tienen un banco que les cobre por tener guardado entonces o tengan que pagar una cuota de manejo de una cuenta, bueno, todo ese tipo de cosas pues va a ser todavía peor. Entonces esta es la razón principal por la cual las naciones deciden crear nuevos billetes como en esta ocasión están diciendo, bueno, a la medida de que va subiendo todo y a medida que después pues también va habiendo una inflación que es inevitable pero que en algunas ocasiones se acelera muchísimo más por temas como pandemia, pues sí o sí hay que sacar estos nuevos billetes que representen más dinero para que entonces pues se puedan cubrir todos los gastos que tengan las personas en el día a día. Entonces pues por un lado es chévere porque mucha gente le gusta obviamente ver un billete nuevo, ver la creatividad, los colores, la textura y todo lo que esta persona pues, lo que el grupo de pues de los bancos y de las personas encargadas de hacer todo este diseño hicieron, ¿no? Pero al mismo tiempo uno pues dice, ay, o sea que si sí lo sacaron es por el tema también de la inflación. Entonces ahí hay como una serie de cositas que uno está ahí como en la mitad pero me parecieron muy bonitos los diseños, muy chéveres, muy interesantes. Entonces ahí estaría al pendiente de poder conocer estos billetes con estas altas denominaciones muy pronto y pues obviamente siempre tengo que estar ahí haciendo la matemática y la conversión, aunque alguno de ustedes me dijo que dividiera esos pesos entre 20 y eso era lo que me daban los dólares, así que yo me acuerdo de esos consejitos. Y también hay por ahí otro vídeo que quiero que pues veamos juntos, es acerca de una aplicación que hay para unos nuevos billetes que les permiten tener como observarlos en 3D y tienen como movimiento, no estoy muy segura pero sé que alguno de ustedes me hizo esa recomendación y me gustaría también traer ese vídeo acá para que compartamos juntos. Así que a mí me ha parecido muy chévere, muy bonitos los diseños y pues ya les conté lo que opinaba el resto. Así que como siempre si aprende algo nuevo y eso es lo importante. Ahora sí, pasemos a los saluditos, que es lo más importante. Yo siempre estoy muy pendiente de todos los comentarios que ustedes me hacen, pero pues también entiendan que a veces me demoro un poquito porque tengo que hacer cositas por aquí, cositas por allá. Pero bueno, en esta ocasión quiero mandarle un saludo muy especial a José Aaron Dueñas. Dice, mandame un saludo a Alexa hermosa de todos estos vídeos. Estoy en Cincinnati, Ohio. Saludos y abrazos para ti, saludos a ustedes, a él, a todas las personas que me apoyan de verdad, no tienen ni idea de lo que significa para mí, lo agradezco un montón. Por otro lado tengo a Antonio Ramírez. Hola Alexa, te mando un saludo y un abrazo muy fuerte de la Ciudad de México. Así que quien quite nos vamos por allá muy pronto. Antonio, muchas gracias por tu buena vibra, por tu saludito. Y por último tengo a mi amigo Marco Rivera. Aquí estábamos hablando en Instagram. Dice, envíame un saludo. Aquí está tu saludito. Dice que ve mis videos de YouTube y que le mande un saludito en un video. Así que aquí está Marco. Y así como Marco también me visitó en Instagram, los invito a que ustedes vayan a mis otras redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook, para que charlemos por esos lados. Y también compartamos otro tipo de contenido. Al igual que espero que me puedan apoyar con su like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita, que nos quedemos por acá ustedes y yo bien activos. Oigan, ha llegado la palabra decir mi frase favorita. Y como hoy hay farra, hoy hay más musiquita. Así que ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicana, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Pásenla bien, pórtense mal. Pórtense mal para que la pasen bien. Ya dije, todo al revés. Chaito, chaito. Chaito.